Con maletín y traje formal Me dirigí al tribunal Quería ingresar escritos un par Y retirar un testimonio Al llegar al juzgado Observe con pavor La cola llegaba hasta el ascensor Un letrado gritaba Primero estoy yo Con el secretario Ahora quiero hablar Disculpe doctor El empleado se excusó El secretario Está con el juez Y no lo va a atender Cuando llegó mi turno después De dos horas de espera allí Solicité mis autos y la canastilla de firmados No está en letra Me dijo Con tono burlón Mientras me anunciaba La observación De mi testimonio Por considerar La falta del nombre Completo del juez Disculpe doctor El empleado Se excusó Debe guardar Las formas ya Criterio del juzgado Con maletín y traje formal Abandoné el sitio juzgado Sin ingresar Sin ingresar Escritos un par Y un testimonio rechazado Pequeña anécdota De procuración Pequeña anécdota De procuración Pequeña anécdota De procuración Pequeña anécdota De procuración Pequeña anécdota Pequeña anécdota De procuración De procuración Pequeña anécdota De procuración Pequeña anécdota De procuración